hola mis chicas chicos vamos hoy con una comparación de perfumes de la casa dolce gabbana hace muy poquito me llegó el dolce gabbana de one gold y cuando vi el uso que utilizaban o que hacían de la vainilla dentro de esta línea que en la línea de one pues siempre me acuerdo o recuerdo que sobre todo son perfumes o una línea en la que tenemos un conjunto frutal dulce fresco incluso un poquito ácido con los tipos de frutas que juega y luego una buena composición floral que les da cuerpo de acuerdo sin embargo cuando nos presentan en la versión gold descubrimos que incluso en la composición es muy parecida a la de otras versiones solamente que mantienen esas frutas algunas florecitas y tal pero le pegan un subidón de vainilla con lo que cambia el cuerpo o el la impresión olfativa de este perfume entonces cuando yo lo pruebo me doy cuenta de que esta composición con más vainilla entre medias de estas flores o frutas pues me viene a recordar esa primera impresión que nos da el perfume de only one versión intense de dolce gabbana también deciros como siempre cuando hacemos estas comparaciones cual dura más cual tiene más intensidad ambos perfumes cuando los compramos en sus cajitas nos indican o de parfum intense mentira realmente en lo que sería una de parfum intense en cualquier otra marca en cualquier otro estilo o cualquier otra tal que pone intenso no aquí los perfumes de esta línea que ponen intensos no son intensos y no son especialmente duraderos yo os lo aviso de antemano por supuesto siempre hay excepciones siempre personas a quienes dichos perfumes pues les duran mucho más con lo cual siempre os invito a probar las cosas por vosotros mismos yo no tengo la verdad absoluta aún así para mí son perfumes de intensidad media media suave que se suavizan pronto y no duran especialmente mucho en piel aún así llevando estos dos perfumes mano a mano cada uno y viendo la intensidad duración de cada uno tengo que decir que me resulta a mí a mí un poquito más intenso el de only one vale the only el de color negro que el nuevo gol de acuerdo dura más y tiene un poco más de intensidad o sea que no es que sea más intenso digamos que la mantiene mejor cuando éste ya empieza a sentirse bastante suave éste se siente un poquito más pero poco poca la diferencia y por supuesto en mí por favor probar las cosas vosotros mismos bueno por supuesto son dos perfumes muy interesantes que por supuesto son para quienes os gusta la vainilla en estos dos perfumes han jugado con frutas y flores cada uno de su manera lo que hace que no son exactamente iguales de acuerdo no son iguales precisamente por la diferencia del contenido pero si es verdad que para que te guste uno u otro que tiene que gustar la nota de la vainilla que aquí está muy presente está subida y le da la personalidad al conjunto de todo bien vamos ahora a tratar de comprender cuáles son nuestros gustos con respecto a uno u otro o cual nos interesa más de acuerdo cuando nos vamos al the only one es un perfume que nos lo presentaron en el año 2020 en este caso juegan con frutas interesantes tenemos mandarina o manzana pero es muy importante que tengamos en cuenta que este perfume entra de esos dentro de esos perfumes que llamamos los vainilla coco coco vainilla además que en este año salieron unos cuantos con coco y vainilla bueno muy importante el coco y la vainilla en este perfume que lo refresca la manzana y la mandarina flores que le van a dar toquecitos de personalidad neroli jazmín y azahar de acuerdo tiene un fondo de cachemir y cedro que no son muy importantes personalidad siempre sus toques y tal pero lo más importante es la parte frutal ligeros toques florales repito neroli jazmín y azahar pero muy importante vainilla coco refrescada con otras frutas de acuerdo muy bien cuando nos vamos al nuevo the only one gold que nos lo han presentado en el año 2021 nos encontramos nuevamente que esa vainilla es muy importante y que viene conjugada con las frutas de la ciruela y la mandarina aquí este punto es súper importante porque sobre todo esa ciruela es la que le va a dar personalidad no es una ciruela oscura no es una ciruela demasiado de pesada sino que está bien medida pero refrescada con la mandarina toques florales muy importantes que vamos a ver la diferencia con el anterior son la rosa jazmín y lirio no tiene nada que ver con el anterior verdad neroli jazmín y azahar que diríamos que son un conjunto floral más fresquito más delicado y sin embargo aquí que ya tenemos una fruta más potente como es la ciruela la combinan con rosa jazmín y lirio por lo menos al menos la rosa y el lirio le va a dar otro peso distinto a lo que es el perfume ya vemos ni frutas ni flores vienen a ser lo mismo de acuerdo tienen otra cosita fondo pachulí y almizcle tampoco es lo mismo que compararlo con el otro que teníamos cachemir y cedro verdad lo curioso curioso diríamos que en el oro las frutas son como más pesadas pero el fondo más ligero y sin embargo en el de color negro tenemos un fondo más pesado con mayor ligereza tanto de frutas como de flores verdad pues esa es la personalidad al final de cada perfume por lo que muchas veces yo no puedo decidir por vosotros porque sois vosotros quienes tenéis que ver esas notas especiales que tienen cada perfume y si es lo que a vosotros os gusta probarlos juntos o a la vez ha resultado fantástico porque para empezar me reencuentro con el cuerpo de el de only one que me resulta también tan rico tan sabroso con su toque elegante mirar los dos son un toquecito elegante femenino pero sin ser claro como no son súper intensos y demás tampoco son súper formales son bonitos son interesantes pero con la intensidad de duración justas que es la pena de estos perfumes merece la pena tener uno si ya tengo otro mirar a mí que yo siento bastante bien la diferencia de las frutas de uno y de otro de acuerdo a las frutas flores puedo mano a mano la siento perfectamente bien la diferencia pero vengo a ser también razonable y decir bueno si ya el año anterior me compré el de only one el de color negro quizá y jugando con esos tonos de vainilla en los perfumes me voy a esperar a comprarme este habiendo acabado antes el anterior yo creo que eso sería lo razonable porque si el cuerpo frutal es distinto el cuerpo floral es distinto pero digamos que tenemos un perfume de vainilla fruta floral duración media suave que cada uno sabe los momentos en que los que los va a utilizar pero realmente merece la pena buscar otro que tiene las cualidades parecidas pues quizá y siendo sinceros y siendo razonables te merece la pena antes terminar uno antes de ir a por el siguiente creo yo de acuerdo porque ese conjunto ese juego es diferente pero es parecido de acuerdo entonces yo yo esperaría yo ambos los noto muy femeninos de acuerdo los veo que son femeninos que son muy ricos son muy agradables es verdad que leyendo opiniones hay mucha gente que yo os digo también lo que leo y yo por supuesto respeto la opinión de todo el mundo el gol a algunas personas les ha parecido relativamente sencillo les ha parecido incluso unisex porque no lo notan especialmente dulce yo no lo noto unisex para mí no es unisex para mí es femenino pero como siempre os lo cuento todo son perfumes que aunque tienen bastante vainilla es una vainilla que no es empalagosa no es súper pesada yo creo también por esa composición floral que tienen flora es floral frutal y yo lo podría llevar en todo el año si a alguien la vainilla de estos perfumes se les hace pesada aún así pues lo utilizas en primavera en invierno en otoño invierno o por las noches aún así yo creo que siempre que te guste la vainilla es fácil de utilizar en cualquier momento edades os diría que todas es que la vainilla aunque no sea súper dulce en estos perfumes porque no la han endulzado ni compra línea ni no 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 es una vainilla que está presente pero se combina con el propio dulzor de las frutas entonces aunque no sea excesivamente dulce es una vainilla muy rica que cuando las chicas niñas jóvenes prueban estos perfumes les gusta les entra por el olfato y les apetece entonces si es verdad que este tipo de perfumes podríamos decir que lo pueden llevar desde las chicas más jóvenes hasta la máxima edad siempre y cuando que les guste la pega mayor de ambos perfumes es la vainilla a todo el mundo le gusta la vainilla no por supuesto como siempre os digo después de tantos años de leer opiniones por supuesto me doy cuenta de que la vainilla viene a ser uno de esos aromas problemáticos es muy curioso no pero si efectivamente es curioso para las personas que nos gusta mucho pero es totalmente normal y comprensible pues que hay personas que detestan la vainilla entonces si eres una de estas personas que detestas la vainilla por probarlo pues pruébalo yo muchas veces pruebo perfumes de rosa que se me sube a la cabeza para encontrar un buen perfume de rosa y los pruebo pero pues no lo compraría ciegas si la vainilla no es lo tuyo dolce y gabbana tiene la particularidad de que no todo el mundo les dura bien en el tiempo por lo cual en ese sentido por favor probadlo que yo os aviso probadlo que quizá y sois de los afortunados que os combina bien con la piel a mí me pasa con los carolina herrera hay gente que se queja de los wood girl que no les duran nada y a mí me duran muchísimo llegando al final de esto vuelvo a decir lo que esto depende sólo de opinión personal y que vosotros tenéis que elegir y moveros por vuestros gustos personales yo en este caso si tuviera que quedarme con alguno de los dos perfumes sola y únicamente me quedaría con the only one intense me encanta la combinación coco vainilla me encanta y reencontrarme con él ha sido tremendamente agradable tremendamente delicioso un perfume que me encanta me gusta muchísimo como me siento con él pero si es verdad no hay perfume malo porque el gold me gusta también mucho como aroma si es verdad ya lo sabéis que me gustan los perfumes intensos y que me hubiera gustado que dolce y gabbana no nos diera esa mentirija de decirnos que eran perfumes intensos y realmente no lo son que es más intensa la vainilla que las flores vale pero sigue siendo una vainilla medio suave así que dentro de ello pues ahí lo tenemos y como siempre nosotros os damos la opinión sincera y verdadera al 100% chicos las reseñas de estos dos perfumes está en el canal os la dejaré por aquí colgando para quien quiera saber más de la reseña completa y demás por supuesto tu opinión es súper importante así que cuéntanos la que éste estaré leyendo un beso enorme nos vemos en el próximo perfume adiós